En Milwaukee, Wisconsin, un caluroso día de junio de 1996, cuando Jaime Estrada, un estudiante de secundaria de 17 años, desaparece sin dejar rastro. La angustia de su familia se convierte rápidamente en terror cuando comienzan a recibir llamadas de un supuesto cartel de drogas, pidiendo un rescate exorbitante de $70,000. La familia Estrada, atrapada entre la desesperación y el miedo a las amenazas de los secuestradores, se ve forzada a pedir ayuda a la policía y al FBI. Quienes pronto se dan cuenta de que están lidiando con un caso complejo y peligroso. Mientras tanto, se revela que Jaime fue víctima de una cruel estrategia elaborada por una joven llamada Juanita González, que tenía vínculos con el mundo de las drogas. En declaraciones desgarradoras, Jaime cuenta cómo fue secuestrado por unos hombres armados cuando salió a comprar unas sodas. Experimenta un verdadero horror mientras es torturado, y sus captores lo mantienen como una herramienta para extorsionar a sus familias. Intentando obtener el dinero que deben a un cartel. El FBI se moviliza rápidamente, instalando seguimiento en el teléfono de la familia y organizando operativos en un intento desesperado por localizar a Jaime. Después de horas de tensión y angustia, reciben informes de una serie de asesinatos relacionados con el cartel de drogas, aumentando la urgencia de la situación. Cuando finalmente se realiza la entrega del rescate, la trama da un giro inesperado al revelarse que Jaime ha sido encontrado gravemente herido, evidenciando que las negociaciones nunca fueron legítimas. En su estado, Jaime explica cómo fue secuestrado, lo que brinda a las autoridades pistas para avanzar en la investigación. Horas después de ser rescatado, la trágica noticia sobre la condición de Jaime llega a su familia. Su herida de bala se convierte en un problema crítico de salud que lo lleva a múltiples cirugías y a un coma inducido. Luchando por su vida en un hospital, a medida que los investigadores realizan su trabajo, descubren que los secuestradores no solo son responsables del secuestro, sino que están conectados a una red más amplia de actividad criminal y narcotráfico, revelando un entramado que involucra a muchas más personas de lo que se pensaba al inicio. Con la colaboración del FBI, la historia toma un giro cuando las autoridades logran identificar y arrestar a varios de los involucrados en el secuestro y asesinato de Jaime. Sin embargo, la búsqueda de justicia no termina ahí, ya que la figura de Beto, uno de los principales sospechosos, sigue siendo un misterio. A lo largo del tiempo, la familia junto a los investigadores continúa buscando respuestas y justicia por la muerte de Jaime, cuyo caso queda marcado como un recordatorio del horror que puede ocultarse tras la vida cotidiana. Sin embargo, la comunidad también se une en la lucha contra el narcotráfico, buscando prevenir que estas tragedias se repitan, planteando interrogantes sobre la seguridad de los jóvenes en sus entornos. Al final del episodio, la familia ruega por la captura de todos los responsables, subrayando que el cierre emocional y la justicia solo se conseguirán cuando la última pieza del rompecabezas caiga en su lugar, y el ciclo de violencia y desesperación se detenga. La esperanza es una luz que nunca debe apagarse, y en sus corazones permanece el deseo de que situaciones similares no vuelvan a ocurrir, con un llamado a la acción para la sociedad en su conjunto. Ahora, a ti que has llegado hasta aquí, ¿qué piensas sobre cómo la intervención de las autoridades podría haber cambiado el resultado de esta trágica historia? Si te ha impactado este relato, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más contenido cautivador. Tu apoyo es fundamental. Por aquí te dejo más videos interesantes. Nos vemos en el siguiente.